Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con el ganador del concurso del sorteo de los 10€ en Rio Points Como siempre os quiero demostrar que esto no tiene ni trampa ni cartón simplemente dándole a Randomly Pick Winner para que veáis que van a salir siempre diferentes, ¿veis? 166 ahora nos vamos al 40 como veis, nunca, nunca se repiten puede que se repitan, pero es muy difícil que se repitan y nada, quiero comentaros que aquí si sale dos comentarios va a estar invalidado yo como ve aquí, dos comments no va a participar a ver si vemos alguno, creo que no, porque deje en grande ¿ves? ¡ay! me la he pasado rápido pues veis, by Ryu que ponía dos comments pues lo siento, pero by Ryu no vas a participar porque lo puse en grande en las anotaciones y estoy harto de decirlo, la verdad ¿veis? por ejemplo, Carlos Álvarez, por ejemplo, dos comentarios por Carlos Álvarez no participa como siempre, os lo vuelvo a decir para el mes que viene no hagáis dobles comentarios porque eso es lo que hace que tengáis más posibilidades de vosotros y otra gente tenga menos posibilidades por lo tanto, quien tenga dos comentarios no participa así que nada, como ya habéis visto ha ido pasando, han salido siempre diferentes vamos a contar hasta cinco como siempre y el número cinco será el ganador así que uno dos nada, dos es este porque ese no contaba empezamos de nuevo, lo siento vamos a darle unas cuantas veces si sale un dos, uno de dos comments pues pasaré de él como si no estuviera, ¿vale? así que empezamos uno uno este es el uno dos tres cuatro y cinco el ganador es I I David participo muy bien me ha puesto su lol su skype y su correo para que contacte con él así que muchas felicidades a I I David mucha suerte a todos para la siguiente concu una siguiente participación os recuerdo que si I David no me contesta en 24 horas volveré a hacerlo para que vuelva a ganar otro y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os deseo suerte para la próxima y hasta la próxima chau